mis amigos muy buenos días con estado en este vídeo te voy a enseñar cómo se compra y cómo se canjea un código que adquieres en la tienda de eneva va a estar en la descripción el enlace para que ustedes pueden entrar a la página y poder ver los juegos que tienen y los precios lo más importante antes de comprar algo en esta página es que revises primero que el juego que tú quieres en la consola plataforma que tú quieres está en ese momento mucho más caro en eva de por sí tiene precios mucho más económicos pero cuando hay ofertas en las consolas o en steam por ejemplo a lo mejor el precio es casi el mismo o en ocasiones puede ser un poco más económico no es que aquí estén el 100% de los juegos que puedes encontrar en tu consola pero al menos un 80 si están y generalmente los precios si son bastante económicos pero como en todo cuando quieres aprovechar una oferta pues es buscar y ver el precio no por cierto lo más importante es que cuando compren códigos se fijen que sean para la región global o en su caso o en mi caso que soy de méxico que se puedan activar en méxico porque ha habido problemas de que cuando quieren comprar juegos sobre todo para xbox mencionan que no les deja activar el código y eso es porque a ustedes buscan los juegos y demás muchos en la preferencia de zonas tienen global latinoamérica y méxico pero como tienen latinoamérica en cualquier plataforma ya sea xbox nintendo switch playstation steam lo que va a pasar es que te va a mostrar todos los juegos y si tú buscas uno en particular te va a enseñar el que está mucho más económico como por ejemplo si yo voy a buscar a lo mejor el de bueno este que está el de crash que son los tres juegos dice latinoamérica y está en 166 pesos pero si yo hago el juego y no me fijo que en el título de este juego dice que hay para argentina y lo compro pues no lo va a poder canjear en méxico pero sí que lo puedes canjear si te conectas mediante una bpn en la tienda de microsoft de argentina te conectas y después haces login en tu cuenta de microsoft y ahí puedes canjear el código si se puede pero bueno hay que hacer esos pasos extras entonces solamente fíjense en eso para que no después estén con esta duda de por qué no lo puede cambiar porque pues no tenía que son adpn para cambiar el código yo les voy a enseñar esto mediante los juegos de steam que es donde yo mayormente compro los juegos no va a meter a juegos sección de steam y bueno aquí hay muchas más cosas hay ofertas en ocasiones llegan a dar cupones apenas semana pasada hubo cupones de el 12% yo me hice de un año de la suscripción de de game pass ultimate por 750 pesos un año entonces fue un buen ofertón que lo subía al canal en su momento y otro juego que era uno de arcade que realmente lo vi así como curioso este se llama arcade paradise y está en 9 pesos con 84 le damos un clic este juego como pueden ver es global así que no importa si yo estoy en méxico y a lo mejor lo que activa en argentina o donde sea cuando dicen global se puede activar en cualquier parte sin uso de pn directito se activa entonces bueno si pueden buscarlo como global o como méxico en el caso de que sean de méxico pues va a salir ahí ahora cuando ustedes entran a la página vieron que decía 9 pesos con 84 pero cuando quiero comprarlo me sale que son 75 pesos aquí está el primer detalle siempre te va a poner en la búsqueda de juegos el precio más barato pero cuando tú lo agregas o lo que es agregar al carrito te va a dar el precio de una publicación que tenga publicidad o patrocinio como esta que dice oferta promocionada pero si bajas un poquito más aquí te aparecen los demás vendedores que tienen este juego y te aparece el más barato que es de 9 con 84 y te aparece quien lo vende y la calificación de esa tienda o vendedor que está dando este código y cuántas ventas tiene yo jamás he visto un vendedor que tenga el 10% de estrellas o 10 en estrellas pero tampoco he visto vendedores que tengan abajo de 9 pero supongo que si va a ver no bueno en este caso vamos a buscar este juego que es el de arcade paradise vamos a buscar en steam que es donde yo lo quiero comprar este mero está en 185 pesos o sea está únicamente a un 5% del costo de steam se agrega al carrito y aquí viene otro dato como comentario en eva te va a cobrar una comisión sobre este juego que tienes agregado y aparte cuando pagas te van a cobrar pues este cambio de moneda porque aunque tú lo veas en peso mexicano que es mi caso todos los precios están realmente en euros entonces a lo mejor depende tu banco depende cómo pagues tienen un este tipo de conversión diferente normalmente pueden ser 5 pesos 10 pesos va a depender mucho de cuánto esté y la conversión pero bueno lo vemos al final casi 10 pesos mexicanos pero de tarifa de servicio está costando casi 9 pesos aquí se ve tarifa de servicio que es lo que pasa aquí si yo quiero agregar otro juego 178 pesos mexicanos en en eva está en 40 pesos mexicanos igual para steam y en la región global nuevamente aparece el precio más caro pero aquí abajo va a aparecer el de 40 pesos nada más me subió por ahí de 34 pesos no entonces en teoría si yo quitara el juego de arcade para la izquierda casi 9 pesos de tarifa de servicio me tienen que bajar 9 pesos ahí entonces si yo lo quito no me están bajando 9 pesos me están bajando únicamente un peso y cacho casi 2 pesos entonces si ustedes quieren comprar varios juegos o varias tarjetas prepagadas como por ejemplo las de microsoft son las que yo compré comprenlas en conjunto porque la tarifa de servicio va a bajar yo voy a comprar los dos juegos porque pues bueno uno lo quiero regalar y el otro va a ser para para mí el de arcade paradise entonces lo que sigue es continuar con la compra y los métodos de pago son súper variados y aquí pueden ver las opciones que tienen yo les aconsejo que si pueden utilicen paypal y si no directamente con su banco pero bueno con paypal pues como me gusta y demás no bueno te da la bienvenida a tu cuenta de paypal y aquí como pueden ver ya el precio que me está dando son tres con 37 euros que es el precio real pero con la conversión a mi moneda y a mi banco yo tenía que estar pagando 62 pesos con 56 centavos y realmente voy a pagar 65 con 68 se está subiendo tres pesos y bueno completamos la compra que se empieza a procesar el pago muy importante no salgan de esta página hasta que termine de cargar entonces unos segunditos más a canjear los productos damos que si soy humano y no sé qué e incluso antes de que te muestre los códigos de lo que tú has comprado te va a pedir que verifiques que es para la plataforma que tú quieres y la región que tú quieres yo de steam y global y aquí va a mostrar el código que tengo que activar en la plataforma en mi caso de steam voy a copiar el código como agregamos el código la clave de producto muy sencillo vamos a ir añadir un producto activar un producto de steam bueno sale la que es una clave y aquí colocas la clave que te dieron confirmamos y te aparece la creación completa la caipada se acepta y no sé qué bueno ahora si yo me voy a recargar esta página bueno yo estoy en aplicación pero bueno si fuera la página pues nada más la recargo me aparece que ya tengo este juego en biblioteca si le voy a dar que es steam que es global muestro el código y ya que muestran el código pues ya yo lo puedo este canjear no aún así si no activaste el código no lo copiaste y demás no te preocupes te vas a ir a tu perfil te vas a ir a biblioteca de códigos y aquí te van a aparecer todos los códigos que tú has adquirido y puedes volver a mirar este código para canjearlo así que no te preocupes en caso de que le diste aceptar todo pero no se te copia el código se te recargó la página lo que tú quieras aquí van a estar importante haganse una cuenta aquí está enseñando ya la steam y tiene que aparecer ahorita el juego bueno el que acabamos de canjear porque no canje el de tinieko solamente el de paradise pero bueno tiene que aparecer aquí y ahí está de hecho aquí aparece que es nuevo en la en la lista se ve ahí se ve y bueno ya lo puedo yo instalar y todo esto en la biblioteca aquí está para que lo pueda yo instalar y nada más esto es la forma en la cual puedes comprar y canjear los códigos de eneva tengo este vídeo hablando un poquito más de cómo los consiguen que es muy seguro no tengo ningún problema en el tiempo que utilizado yo en eva va a estar en la descripción enlace a la tienda de eneva para que ustedes puedan empezar a ver qué ofertas tiene muy importante verifiquen los precios para que ustedes estén seguros de que realmente está a un muy buen precio aquí en eva y pues es todo así que amigos me despido que pase un excelente y si el vídeo te gustó regálame porque apoyas demasiado suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo esas partes también estamos creando aquí en youtube y no solamente en youtube en todo internet porque también tenemos facebook tiktok e instagram en la descripción en la página de neva un saludo amigos vemos chao